Hoy mandé un círculo de flores, no pude llegar al funeral Si esto es lo que llaman ser adulto, es que aún en la muerte es todo igual O te veo el lunes a las nueve, o si veo el julio que viene Y alguna vez te vi todos los días, y ahora llueve y quiero que la vida frene Y aunque suene como un nene, dicen que soy grande, pero todo veo gigante Y un día esto dejó de ser jugar Sé que no quieres hablar, pero dame la mochila, yo te la ando a cargar No, no puedo imaginar, lo que pisa cada paso, pero acá estoy cuando quieras caminar Oh, 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 oh Uh, 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 ya 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 Sé que no quieres hablar Pero dame la mochita que te la hago a cargar Yo no puedo imaginar Lo que pasa cada paso Pero acá estoy cuando quieras caminar Hoy mandé un círculo de flores No pude llegar al funeral No pude llegar al funeral No pude llegar al funeral